Día 2 ¿Qué estados confirmaron que las medicinas para tratar cáncer que les entregó el Insabi ya están en sus hospitales? Sinaloa Los medicamentos llegaron al Instituto de Cancerología del Estado. Según el gobierno local, sus inventarios alcanzan para dar tratamientos el resto del año. Incluso, regresó a la Federación 236 piezas de topósido porque tienen suficiente. Tlaxcala Las dos claves que recibió el 23 de junio fueron a tres hospitales. General de Tlaxcala, Regional de Apisaco y al Hospital Infantil del Estado. En Puebla, los medicamentos fueron al Hospital para el Niño Poblano, así como a la unidad de oncología que está dentro del Hospital General Dr. Eduardo Vázquez Navarro, que atiende a los adultos con cáncer. Yucatán La Secretaría de Salud del Estado envió los medicamentos al Hospital General Agustín Orán. Yucatán fue uno de los pocos estados que recibió las siete claves que distribuyó el Insabi en esta entrega. En algunos casos, las medicinas alcanzan para 42 meses, como el cisplatino, y en otros, solo para nueve días, como el metotrexato. En San Luis Potosí, los medicamentos llegaron al Hospital Central del Estado, pero se agotaron de inmediato. La razón, atiende pacientes no solo de San Luis, sino también de Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. Obviamente la demanda, la demanda del servicio supera en mucho la oferta que se tiene de servicios. En Jalisco, los medicamentos también llegaron. El gobernador Enrique Alfaro se reunió con asociaciones civiles y padres de niños con cáncer. Anunció que en conjunto harán un registro de menores enfermos y destinará presupuesto estatal para la compra de medicinas. Y en Veracruz, familiares de niños con cáncer continuaron su plantón afuera del Hospital General del Estado, en protesta porque no han recibido medicamentos oncológicos. Según este documento oficial proporcionado por el Insabi, el 24 de junio llegaron a las bodegas del Estado, Padres de familia cerraron hoy cinco avenidas del puerto de Veracruz porque sus familiares no han recibido medicinas. Y advierten que de continuar el desabasto, bloquearán la entrada al aeropuerto de la ciudad. Tenemos dos noches y ahora sí como los hoteles, tres días esperando que nuestro gobernador Cuitláhuac haga algo, que nos dé una solución, que el secretario de Salud se pare a darnos nuestros medicamentos, ¿verdad? Porque no, no hay respuesta. Ahí están las imágenes, ahí están los datos, ahí está el seguimiento sin adjetivos. Sin dramatizaciones, hay un problema, hay un problema de desabasto de medicinas para tratar el cáncer, especialmente en niños. El problema existe y al parecer lo que estamos encontrando es que hay una desorganización enorme en el sector salud porque no reportan bien, no pueden explicar con claridad en dónde están y en dónde hacen falta los medicamentos. En muchos lugares los medicamentos estaban desde hace un par de semanas en bodegas y sin embargo no todos esos medicamentos han llegado a los hospitales. Ellos dijeron que había medicamentos para atender 25 estados. Estamos viendo al terminar la semana que no es exactamente así. Nadie está cuestionando el esfuerzo de las autoridades de salud, de la Secretaría de Salud, del Insabi, pero lo que estamos viendo es que por la razón que sea termina la semana. Y el problema, si bien en algunos lugares lo veíamos, se ha reducido o se ha tendido en otras partes del país, el problema se mantiene más o menos como estaba al comenzar, al comenzar esta semana.